... ...5, 4, 3, 2, 1, 0... ... ... ...inficialmente, la verdad es que para nosotros es un placer, ¿no? ...ver como las calles de Linares ya están iluminadas... ...ver como ha acudido muchísima gente a esta, bueno, a esta convocatoria... ...de inauguración oficial, son más de 12 millones y medio de puntos de luz LED... ...más también o alrededor de 600 puntos de luz... ...y por supuesto casi 80 calles, entre calles y plazas... ...en las que hay, bueno, algún motivo navideño... ...también es importante decir que en los barrios también hay puntos de luz... ...de decoración navideña... ...y bueno, y para nosotros, pues bueno, es importante, ¿no? ...que se inaugure hoy día 4, además día de Santa Bárbara... ...un día muy entrañable aquí en la ciudad porque somos una ciudad minera... ...y bueno, y que haya sido el día de hoy esta coincidencia es un placer... ...y animar pues a toda la gente, tanto a los linarenses... ...como a todos los que nos puedan visitar, que vengan, que vengan a ver Linares... ...que vengan a conocer el magnífico alumbrado de Navidad... ...que hemos puesto este año, que consuman en nuestra ciudad... ...que tiene muchísimo que ofrecer y dar las gracias también... ...a todas las áreas implicadas en que se haya podido realizar esto... ...por no nombrarla, aquí me acompañan muchos de los concejales... ...implicados y bueno, creo que también es importante darle las gracias... ...a la área y a los técnicos y todo el personal del ayuntamiento... ...que ha hecho posible, bueno, que hoy se haya celebrado... ...celebrado ya por fin la inauguración oficial del alumbrado de Navidad... ...el túnel de luz pues ya lo pusimos en el periodo en el que nosotros... ...estuvimos gobernando porque creíamos que es un foco de atracción... ...para muchos visitantes y la carpa de Navidad pues también creemos... ...que es importante tenerla porque bueno, esperemos que haga buen tiempo... ...porque al hacer buen tiempo invita más a que la gente salga... ...y que consuma y que esté en las calles llenas de linarens ¿no?... ...pero bueno, como precaución de cualquier intempestad que pueda haber... ...que llueva o bueno, hay muchas actividades que se han programado... ...que se van a realizar dentro de la carpa... ...aunque también por las calles de Linares también... ...pero dentro de la carpa hay muchísimas actividades... ...programadas por el ayuntamiento, por Cámara de Comercio... ...por ASIL, por Hostelero... ...entonces es importante también, bueno pues... ...que haya un punto de unión, un punto de encuentro... ...en el que se puedan realizar todas esas actividades. Gracias. 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 Gracias.